¡Adelante! ¡Pasad! Bueno, nos vamos a transportar a otra época. Ahora os vamos a enseñar la bodega y el cortijo, un cortijo del siglo XVII, en donde os vamos a contar una pequeña historia de España y en Valdepeña es muy importante. Bienvenidos a mi reino. ¿Cómo, perdona? ¿Cómo que tu reino? ¿El reino de Bodega San Ricardo? ¡Esperen, esperen, esperen! Ustedes se han vuelto locos. Bienvenidos al reino de Jacqueline. Bueno, nada, esto es la Bodega San Ricardo. La Bodega San Ricardo, esto nosotros cuando lo compramos en el 2010 estaba, pues imaginaos, una casa de campo abandonada desde 1982. Como digo, 82 árboles, no sabíamos que estaba empedrado el suelo, árboles salvajes, la hierba se metía por las ventanas, bueno, pues era, aquella parte estaba prácticamente hundida, los tejados, había socavones en todos los tejados, los porches, en donde estaban desplazados aproximadamente como un metro, estaban vencidos, con lo que hubo que reforzarlos y empujarlos. Bueno, pues ese fue como nos encontramos el corteo, completamente abandonado. ¿Qué es lo que nos hizo apostar por él? La bodega que ahora la veis. Es una bodega espectacular, de las más grandes de la época en la zona. Lo que ahí ya es la sala, esta nave que es el Jaraí, que es el lugar en donde llegaban los carros con la uva y hacían todo el proceso de vinificación. La bodega y esa otra nave era la nave de Balecas, la nave en donde se almacenaba el vino para luego darle salida y a Ferrocarril, a Madrid, ya de Madrid, pues nosotros van a, sobre todo a Francia, a Tetuane, a todas partes del mundo. Son unas vestimentas del siglo XIX, que es de la época que se hacía la, vamos, que se hizo la bodega y creemos, tenemos esa creencia que el estilo mancheo es solamente de bonita y no, el mancheo es la, lo que es la vestimenta, llega hasta Santander, hasta Santa Lucía, es Madura, es todo Castilla. Bueno, tenemos que recuperar y sacar, sacar a, bueno, a la palestra y enseñar que tenemos muchísima cultura y hacer que no se pierda, que se difunda. Ponerlo en valor. Exacto. El secreto mejor guardado de la bodega de San Ricardo está el traspasar estas puertas. No te lo puedo contar, pero una pista te voy a dar. Deleite, sorpresa y mucho más, detrás de esta puerta encontrarás un momento que recordarás. A mí este te encanta. Me encantan los tres, pero este fresquito, a mí el vino con un lampo me encanta. A mí también. La cuestión del agua, lo que se ve en la bodega, como donde hace cortesas, por ahí viene la vibra, pero no lo encajo. Y el paterno... Chicos, ¿os sentáis? Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Jaqueline, bueno, es que Jaqueline no viene ninguna, entonces voy a poner Jaqueline junto. Y ahora... Y de Manuel. Móvil. A mí me ha dicho algo de el reino de Jaqueline, ¿no? Sí. De la bodega de San Ricardo, Nacho me había hablado y decidimos visitarlo junto a Noelia y con esta deleitarnos. Jamás pensamos que íbamos a encontrar tanta historia, emociones, amigos y momentos inolvidables. Personas agradables y un vino, uff, deleitante. Ahora te toca a ti disfrutar, igual que nosotros, de esta increíble bodega, que aparte de buen vino, buena conversación, buena vista y un aire natural, en esta se respira. Y si aún no te has suscrito, suscríbete. Así nos vemos en el próximo video. Bye bye, te quiero guapurri.